TGF Clean es una empresa TGF Group. Contamos con equipos de limpieza industrial de última generación. Nos ajustamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, pues queremos que se sientan como únicos. Si llevamos 17 años en el mercado, es porque pensamos diferente. Lo que nos ha posicionado como una empresa seria, al otorgar soluciones globales al problema de aseo y limpieza. En TGF Clean, lo que decimos, lo cumplimos. TGF Clean